Ahí está ¿Eh? ¡Ojo! ¡Viene ahí! ¡Otro bagre! ¡El mismo! ¡Es bagre! ¡No! ¡Es bagre o tornasol! ¡No! ¡Es rarísimo esto! ¡Bagre! ¡Bagre! ¿Qué es un palo? ¡No es un palo! ¡Un bagre! ¿Levantalo? No sé qué puta es ¿Es un bagre? A ver... ¿Aquí ven? ¡Jejeje! Me di que hay que buscarla ¿Dónde está? Están cuatro paletas de palero Pero o sea... ¿Eh? ¡Arriba! Yo perdí siete y... ¿Qué hora? ¡No! ¡No! ¡El de Biso reencuadra! ¡No puede mandar! Este muque... Ahí tieneoustficuleo hay pocaujero y otro hay un gran York Ahí está el western rock Ah, ah loco viejo Ahí está el puerto El arco de arroba Ahí está bien, ahí está bien Está bien dice, tíreme cagameada Obvio Es cosa linda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo, ahí está el puerto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? es linda la chuminha ah si, esto es un caño tiene chuminha y negro también es bueno el negro, carneiro el hombre anda vamos a grabar yo no estoy grabando yo estoy grabando está ahí, está ahí si 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 se si no se si se Puedo grabar el pique, pero bueno, un bagrecito, este tiene un chuzazo que, vamos a ver como lo hago Cuando uno tuvo dos pescas en la fruta, a ver, es bruto bagre, pero bruto bagre Guarda Si, si, está luego Estoy mirándolo con cariño Guarda, guarda, eh Pobrecito De la boca todavía, lo que fue increíble Todo suf Bolo ¿Querés lo dejamos? Pobrecito Bajalo, bajalo, o puedes bajar? No se va a ir, lo loco viejo ¿Ya fue? ¿Vos? ¿Seguimos pescando? ¿También lo dejó? ¿También lo dejó? ¿También lo dejó? Ah, ya está, si, ya está ahí Ya fue Pica piel, hombre Ahí está Ahí está ¿Eh? ¡Oh! ¡Ojo! ¡Bien ahí! Mierda Otro bagre, el mismo Jajaja No, eso, bagre o tornasol No, 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 es rarísimo esto Bagre, bagre ¿Qué hace un palo, eh? ¿Qué hace un palo? No es un palo, un bagre, eh? ¿Levantalo? No, no, no sé qué puta es ¿Es un bagre? A ver Sí, es rarísimo el pique ¿Un bagre, un bagre? ¿Pero es grande? ¿Qué mierda? ¿No? ¿Lo puedo con él? Lo robaste, lo robaste A ver, qué mierda es ¿Qué puta? ¡Un bagre! ¡El mismo, eh! ¡Lo robó el lomo! Sí, sí Sí, sí Jajaja 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 Lo estoy filmando Filmé el pique, yo Jajaja Del lomo, jajaja Si era el mismo No, que no va a ser ¿Y el mismo? No sé si era el mismo No sé si era el mismo Si clava pa' abajo un pique Jajaja 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 Mirá, ¿por qué? ¿Pero qué? ¿Una mantarracha? Jajaja Pasa que está la correntada también Está el lomo lo que pasa Lo robó el lomo Están ahí, me parece metido abajo de las piedras No creo que sea el mismo El mismo no se va a ir a meter ahí entre las piedras Jajaja No puedo sacarlo Jajaja Jajaja Es un bagre, es un bagre, eh Le vi en la cuello, eh ¿Es un bagre? Sí, sí Pero se plancha abajo, y se la conectaba peor Y viste que no cabecea ni nada Está robado Está robado No, no Un cirú con el río allí Jajaja 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 La fritanga que te perdiste Si, es de una mantarraya No, no El bagre Jajaja eh que bruto magre jajajaja ¿no? ah pero firmao esta que puta esta robado de arriba lo que pasa pero pelea mas que una tarucha vamos a pecar magre sabilo esta plancha muchacha no me atarraya se plancha para abajo Si, si No, no, es un bagre, es un bagre No es grande, no es grande No es grande ¿Parece una vieja al agua? Capaz que si Si robas una vieja al agua ¿Vamos a hacer plancha? Hay que entrar al domino y una vieja al agua Si, pero Tiene pinta de bagre Tiene pinta de bagre Tiene pinta de bagre No se puede planchar tanto por abajo No, no Recoger rápido Si, pero no, no, está loco No Si le doy mucha fuerza, parto la caña No, un bagre Bruto bagre Bruto bagre lo robó De la aleta arriba No Una vieja al agua No, me parece que un bagre Tiene unas pintas amarillas Bruto bagre Bruto bagre Bruto bagre Estaba lindo para sacar bagre Estaba lindo para sacar bagre La pelea que vino esta bagre no tiene No te has dicho No? Vieja al agua Vieja al agua Vieja al agua Si, se sabía que no vieja al agua Una vieja al agua de la aleta La pelea que vino esta bagre no tiene No te has dicho No te has dicho Mirá que le hizo el agua Vos decís que de arriba? Si, de la aleta Si, de la aleta Que pelea me da boludo Salí para afuera Si, de la aleta Si, de la aleta Fui esa cara Ah si Me da buu Si, yo le veía la aleta Si, yo le veía la aleta Y pensé que era un Ay me bañaba simularita No, 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 no Agarra el agua Ahí está Bruto agrejado al agua jajajajajajajajajajajajajajaja Aaaa, viejo ¿Vos cómo peleas esa porquería? Se plancha para abajo Seguro Bueno, ahí está Fruta y jarda ¿Lo tenés ahí? Mirá Estaba bien el coso ahí, pero ahí ya la... ¿Vamos a tener que tirar para la vieja el agua? Y ahí ya la arrimaba un poquito más y ya se bala Se dieron tres pescaditos diferentes en tres piques, boludo Sabelo En tu mismo lugar ¿Están sartadas? Están sartadas, por lo menos Vamos a hacer una devolución, un video Dale, ya estoy grabando Bueno, se va a ir Rarísimo ¡Qué pelea!